Gracias por ver el video. En el momento de la 17ª edición consecutiva del Encuentro Cultural, un espacio de cultura y expresión en el que se pueden participar de talleres de danza, comida o pintura o disfrutar de las variadas presentaciones que se suceden en el escenario. Ya nos encontramos en el tercer día de este 17º Encuentro Cultural de Villa del Dique, el cual lo llevamos adelante aproximadamente 20 personas en la organización desde hace 3 meses. Y después el encuentro se hace solo con toda la gente que va y que viene, ¿no es cierto?, acá. Se trata de un encuentro cultural, ¿por qué le decimos de esa manera? Porque durante el día tenemos talleres, charlas, debates, se profundizan sobre distintos temas relacionados con la cultura, con el arte y de interés general también, ¿no es cierto?, en donde, bueno, gente de todos los rubros y de las más diversas disciplinas vienen a ofrecer sus saberes en pos de encontrarse con la gente que viene al encuentro, ¿no?, y brindar. Entonces, por ahí te vas a encontrar con un taller de cocina al mediodía o con una charla sobre ambiente que lo dan distintas organizaciones. Es muy diversa la cantidad de actividades que suceden a lo largo de los cuatro días que dura el encuentro. Muestra, nosotros le decimos también a lo que sucede durante la noche y al mediodía en escenarios que abrimos, ¿no?, para que los músicos, los artistas que tienen que ver con la música y con la danza puedan expresar libremente lo que piensan, lo que hacen a través del arte. Y, bueno, cabe aclarar también que el que viene, viene porque quiere estar en el encuentro y quiere ser parte del encuentro. Muchas veces nos dicen, vamos a colaborar y yo cambiaría la palabra colaborar a ser parte de esto que sucede, ¿no?, el encontrarse con otras personas, aprender del otro, escuchar y, bueno, poder nutrirse e irse un poquito lleno en estos tiempos difíciles también que nos tocan vivir, ¿no? Están esos grandes festivales que vemos en los medios masivos de comunicación, que tienen esa difusión, que tienen fines lucrativos y después están estos otros espacios que justamente surgen de alguna manera en búsqueda de otras experiencias, ¿no?, distintas a las que eran habituales en los festivales, por ejemplo, el Festival de Coquín o el de Jesús María. En estos otros encuentros culturales, en estos otros espacios, justamente se busca poner de alguna manera las cosas al servicio de los hombres y no los hombres al servicio de las cosas, que es la lógica, ¿sí?, en la que vivimos en nuestras sociedades. Entonces, se busca eso, ¿no?, como vivir el arte y la vida en común, la vida compartida desde otros lugares, diferente a los que vivimos habitualmente en nuestras sociedades que están gobernadas por el capital. Junto con Walter somos parte, digamos, de la génesis del encuentro. En un principio éramos alumnos de una escuela de danza, veníamos de un, digamos, de formar parte de un festival, de una competencia que se hacía dentro de lo que era la academia. Bueno, después el profesor de la academia un poco abandona el barco y se termina haciendo cargo, el Chiqui Le Rosa, él decide volver al pueblo y un poco ahí arranca esto de empezar a juntarnos de nuevo, lo que era antes la academia, se transformó en el tonel de folclore y lo que era la competencia de folclore, decidimos darle un giro y transformarlo en el encuentro. Junto con esta nueva mirada que proponía Chiqui apareció la música, nueva música, nuevos referentes. De a poco nos fuimos vinculando medio con el envión y, bueno, entendimos que era un poco esa la historia, compartir, aprender y casi sin querer nos transformamos como en una referencia de alguna forma. Es un eslabón dentro de la cadena de encuentros que se hacen en todo el país, re groso, re importante. Está en la cabeza de todos los que participan del resto de los encuentros, entonces como que tiene una personalidad y una presencia para, a mi parecer, importantísima, digamos. Yo creo que ya es difícil pensar en que en Villanique no haya un encuentro cultural como este. Encuentro describe plenamente el sentido de este enriquecedor espacio en el que las manifestaciones artísticas funcionan como excusas para reunirse, intercambiar saberes o simplemente un mate y una charla. ¡Suscríbete al canal!